Daniel Vázquez Hernández, regidor primero del Ayuntamiento de Córdoba, comentó para este medio que el día de mañana, sábado 22 de septiembre, en las inmediaciones del Parque 21 de Mayo, se instalará el tianguis campesino cosechando frutos consolidando esfuerzos, en donde la ciudadanía cordobesa y de municipios de las altas montañas que se encuentran dentro del programa Sembrando Vida pueden disponer de sus productos a la población en general. Mira, este tianguis es el resultado de los primeros cinco años del programa Sembrando Vida. Nosotros fuimos sede, el territorio Córdoba fue sede de este festival, en donde se van a presentar más de 20 territorios, que son desde Tuxpan, desde Zongolica y toda la región cercana, para dar el primer resultado de los productos que cosecharon y que están haciendo a través del programa Sembrando Vida. Yo exhorto a la ciudadanía, o los invitamos, para que apoyen el consumo local y vean qué resultados se está teniendo este programa, ya que es muy importante conocer lo que se está haciendo a través del programa Sembrando Vida para realizar este tianguis campesino. Vázquez Hernández informó que no solo se dispondrán productos como café, sino plátanos, caña, entre otros frutos más. Y derivado de eso, su valor agregado, en donde realizan otro tipo de productos con los mismos frutos que tienen. Como mermeladas, café molido, también artesanías. Todo lo derivado de los mismos productos, los enseñan también, tienen sus escuelas para hacer este tipo de artesanías. Finalmente, argumentó que los productores trabajan sobre dos hectáreas, en donde técnicos les enseñan nuevas técnicas de cultivo dependiendo de qué es lo que cosechen. Adiós. Adiós.